Super Clean, fanáticos de la limpieza. ¿Para qué nos juntamos a conmemorar y a festejar el Día del Montañés? Y pensaba en varias respuestas y escribí algunas cosas que les voy a leer. Hay algunas respuestas posibles en las que todas y todos nos vamos a sentir identificados. Y es lo que la montaña nos muestra, lo que nos enseña, pese a que su presencia es completamente silenciosa. Por un lado representa los valores de solidaridad, de camaradería, el trabajo en equipo, pensar en el otro. También nos enseña a superar adversidades, a alcanzar objetivos, a llegar a la meta. Estos valores son los que nos movilizan allá arriba y pienso que también es lo que nos moviliza acá abajo. Por eso venimos aquí cada 5 de agosto. Quiero decir que la montaña nos espeja, nos muestra aquello que somos y también aquello que podemos ser. Fíjense ustedes la importancia que tienen estos gigantes silenciosos, que nuestra ciudad creció y se desarrolló en esta geografía. Y se proyecta hacia el futuro cada vez con más conciencia y respeto por la importancia que tiene la naturaleza en el porvenir de la humanidad. Este día de montañés nos encuentra transitando un año de una notable significación, de acuerdo con las costumbres que venimos atesorando, es decir, la celebración en determinados periodos importantes. Ocurre que quizás nos tomó un poco desprevenidos este año, pero estamos a tiempo, porque este es el año del sexticentenario del nacimiento de un gran argentino. De un gran argentino que además tuvo una extraordinaria incidencia en el desarrollo de esta región y en la puesta en valor de la montaña. Recordar un poquito también a los que ya no están y dedicarle mi tiempo a pensar en todas las cosas que hicimos en la montaña, porque yo empecé a moverme en la montaña en el año 34, ya andábamos caminando por el cerro otro, así que... Y después toda la campaña de esquí, la campaña de invierno, de todo eso, cómo puedo en un periodo tan corto contar todo lo que hemos hecho, ¿no? Pero feliz de haberlo hecho y feliz de haber llegado a esta edad y poder recordarlo también.